Bien, hemos comentado que la exactitud de las medidas de la permitividad se ve afectada por la conductividad eléctrica, por la temperatura y también por la variabilidad entre los sensores. La conductividad eléctrica o la presencia de sales afectan a la capacidad del sensor para separar la permitividad, de la que llevamos hablando desde el principio, del suelo o de la conductancia. La conductancia es otro parámetro en el que no entraremos pero que va unido a la permitividad. Entonces, a valores de contenido de conductividad eléctrica muy elevada, el sensor no es capaz de distinguirlas. En los suelos que son salinos, se recomienda emplear sensores que trabajen a frecuencia elevada para que estas lecturas no se vean afectadas por la conductividad eléctrica. Los sensores de DECAGON trabajan correctamente hasta valores de 8-17 mm. Y esto también es algo que tiene que proporcionar, una información que tiene que proporcionar el fabricante. Respecto al efecto de la temperatura, digamos que a nivel electrónico los sensores no están afectados por la temperatura. Es la permitividad del agua, la que hemos visto que tiene un malo de 80, la que depende de la temperatura. Y también la conductividad eléctrica de la solución del suelo también es función de la temperatura. En este caso tiene una correlación positiva. A nivel electrónico no se pueden compensar. La compensación se hace a posteriori. Una vez que se han obtenido los datos, se puede modificar, como veremos más adelante. Y por último, vendría la repetibilidad sensor-sensor. Que consiste que realmente lo que dice es que todos los sensores tienen que proporcionar la misma lectura. Si cambiamos de sensor, el valor que obtenemos tiene que ser siempre el mismo. No puede haber un sensor que dé un valor superior a otro. En el caso de DECAGON, los sensores analógicos, que son los modelos ECO5 y 10HS, tienen una variación entre sensor del 1%. Los que son digitales, que serían los modelos 5TM, GS3 y MPS2, muestran una variabilidad inferior. Los errores que son evitables son errores normalmente derivados de la mala instalación. Que hacen que el volumen explorado no sea representativo y la presencia de piedras, mala compactación alrededor del sensor, la densidad aparente, como hemos comentado, y la presencia de bolsas de aire, hace que las lecturas no sean correctas. Por la experiencia de DECAGON, tenemos este gráfico, en el que se muestra la contribución que tienen los errores a la exactitud, a la medida o al error que nos pueden proporcionar los sensores. Y ya vemos que el 10% de los problemas, de los errores en las medidas del contenido volumétrico de agua en el suelo, derivan de una mala instalación. Y la precisión del sensor, lo que vendría a ser de fábrica, en el caso de los sensores de DECAGON, está cercana a un 3%. A modo de resumen, los factores que afectan a la medida de los sensores es la capacidad del sensor para medir la permitividad eléctrica del suelo con precisión, la calidad que hagamos, sobre todo de la instalación, en la que ya el usuario es el responsable, y la relación entre la conductividad eléctrica y el valor de contenido volumétrico de agua del suelo. Esto es la exactitud y que vendría a ser el certificado de calibración que, insisto, siempre nos tiene que proporcionar el fabricante. Una vez que conocemos el principio de la teoría dieléctrica y cómo funcionan los sensores, pues somos capaces de dar respuesta a muchas preguntas o preguntas que aparecen con cierta frecuencia. Estas son para nosotros las más habituales y también registradas por parte de DECAGON, pero si alguien tiene algún tipo de consulta, nos podéis enviar un correo y os la resolveremos. Una de las preguntas más habituales es por qué los sensores tienen valores negativos cuando el suelo está relativamente seco. Pues esto es debido a dos factores, o que la recta de calibración es del todo incorrecta, que el fabricante no ha hecho bien su trabajo, o bien a que el sensor está midiendo el aire. Si volvemos a la tabla de permitividad eléctrica que hemos comentado al principio, el aire tiene un valor de permitividad eléctrica de uno. La permitividad eléctrica del aire es menor a la de la materia orgánica y el componente mineral. Además, cuando se genera la recta de calibración en fábrica, pues se asume que el sensor va a estar siempre rodeado del suelo, no está calibrado, pero está rodeado de aire. Pero aún así, si esto se produce, pues porque el suelo está excesivamente seco, o debido a una mala instalación que hemos comentado, que se queda en bolsas de aire, el valor de uno introducido en la fórmula, pues lo que hará es que la lectura del sensor sea muy baja, de una forma que no real. Y el output de la ecuación que es lineal en este tramo, pues generará un valor negativo. Para intentar evitar esto, pues cuando instalamos, tenemos que utilizar, por ejemplo, un medidor manual, un lector manual, el de DK11 de YamaProCheck, que nos va a decir el valor que tienen los sensores en ese momento. O si no, con la ayuda de un data logger, ir haciendo sucesivos barridos para ver la lectura de contenido volumétrico de agua en el suelo que está generando el sensor. Si después de instalar y durante un tiempo estos valores negativos persisten, pues lo que hay que hacer es desinstalar los sensores y reinstalarlos de nuevo. O bien, intentar generar una recta de calibración para que se nos ajuste mejor la ecuación en este tramo. Otra pregunta muy habitual es por qué al sumergir los sensores dentro de un vaso de agua, pues el valor no nos da un 100%. Pues sencillamente es porque la relación entre la permitividad y el contenido no es una relación lineal en todo el tramo. Como se ve en la gráfica, aquí se ve un poco hasta el 40%, que es más o menos edafológicamente la cantidad de agua que puede tener un suelo. Hasta 50, bueno, digamos que es el intervalo que más nos interesa y en este tramo sí que la relación es lineal, pero a partir de ahí ya no. Y además los sensores están calibrados para suelo, no para agua pura. A pesar de que esto es una práctica muy habitual, que nos hemos encontrado que personas que, empresas que hacen sus propios data loggers o sistema de almacenamiento o transmisión de datos atendiendo a diferentes plataformas, calibran los sensores de la siguiente manera, cero al aire y cien al agua. Esto no es correcto. Ya veis que las ecuaciones de calibración de sensores en suelo están afectadas por muchos parámetros y son difíciles de calcular. No son lineales de cero a cien y sobre todo con esto, con aire y con agua. Si queremos tener valores para el agua, lo que hay que hacer es calibrar. Calibrar la ecuación, generar nuestra propia recta de calibración para valores con un 100% de agua. ¿Qué ocurre cuando el suelo se congela? Esto, bueno, igual en algunas latitudes. En España no es muy habitual, pero sí en otros países. Cuando el suelo se congela, el contenido volumétrico del agua tiende a cero y es sencillamente porque el valor del hielo es 5 y, bueno, es muy bajo y al introducirlo en la ecuación, pues también genera valores que son negativos. Otro fenómeno bastante habitual es una variación en los datos entre el día y la noche. Puede estar causada o por la temperatura o bien por la redistribución del agua. La calibración de fábrica de los sensores asume una temperatura constante del agua en el suelo durante el proceso de calibración y lo que ocurre es que la permitividad disminuye con el aumento de la temperatura. La relación es más o menos un 0,5% por cada grado. También, como he comentado, puede estar causada por la redistribución del agua. Entonces, por ejemplo, los ensayos de Dekagon muestran que, por ejemplo, para un contenido volumétrico del 20%, si la temperatura cambia o aumenta o disminuye 2 grados, genera un cambio en el contenido volumétrico de un aumento o una pérdida de 1,2%, sin tener en cuenta el resto de fuentes de error y de factores que están afectando a las medidas de contenido volumétrico de agua en el suelo. Entonces, esta variación día y noche, que en el gráfico de la izquierda se puede ver, se observa con claridad, si estos datos se pasan a través de este aplicativo que tiene Dekagon, que os podéis descargar desde su página web, y se pasan por aquí los datos, los datos de temperatura aparecen, se corrige este efecto rizado de la temperatura. Y ya, por último, la pregunta más habitual. ¿Por qué sensores que están instalados a la misma profundidad registran valores diferentes de contenido de agua en el suelo? Esto además es frecuente cuando instalas a la misma profundidad en una zona que está separada a 5 metros entre los sensores. Realmente, la pregunta, en vez de ser esta, tendría que ser si los sensores están realmente mostrando la variabilidad del suelo o están mostrando las diferencias entre ellos. Ya os hemos comentado que la conductividad eléctrica y la temperatura afectan a la exactitud de los sensores. De manera que hay que intentar que los sensores entre ellos tengan el mínimo de diferencia. Entonces, en el caso de Dekagon, Dekagon emplea un líquido anticongelante que tiene una conductividad eléctrica parecida a la del suelo y de manera que la lectura, de esta forma, el medio es homogéneo y constante y se intenta controlar las diferencias entre sensores. Si nuestros sensores, la diferencia que tienen entre ellos es mínima, entonces sí que estamos reflejando la variabilidad espacial que muestra el suelo. A modo de resumen, voy a repasar las recomendaciones para evaluar la viabilidad de un sensor de humedad del suelo. Esto, además de la importancia que tenga la fabricación, hay que tener en cuenta siempre unas buenas prácticas de manejo e instalación de los sensores, porque si no, no vamos a obtener una información correcta y efectiva. Es imprescindible que el fabricante de cualquier tipo de sensor de humedad del suelo nos proporcione las rectas de calibración así como la información de variabilidad entre sensores, que esto sería la expresión de la exactitud del sensor. Nos las tiene que proporcionar. La imagen de la diapositiva corresponde a la página web de Decagon. Ahí podéis encontrar todas las rectas de calibración que tienen para todos los suelos. O sea, suelo mineral, la nada roca, perlitas, turbas. Por otro lado, todos los sensores de humedad del suelo son sensibles a los cambios de la temperatura del suelo y a la conductividad eléctrica del suelo y del agua de riego. Todos los sensores están limitados por estos dos parámetros y es importante tenerlo en cuenta. El volumen explorado por las ondas de humedad está determinado por la forma y el tamaño de las placas del condensador. Un sensor 10HS explora un volumen de un litro que aparece que tiene una forma de cilindro, como veis en las diapositivas. Una pregunta habitual es ¿y cuántos sensores hay que instalar? Pues esto va a depender de nuestro sistema productivo. Nos lo dependerá si estamos cultivando hortícolas o frutales, el suelo útil que tengamos, las prácticas de riego que tengamos, si es riego por goteo, si es aspersión, si es riego enterrado, dependerá de todas estas características. Esto es una instalación estándar en la que las ondas se instalan a 15, 30 y 45 centímetros dentro del bulbo húmedo porque nos interesa monitorizar el agua que está dentro de la zona en la que llega el agua y en la que se va a desarrollar y van a crecer las raíces a través de las que se va a desarrollar el cultivo. Uno de los principales problemas es la extrapolación de los valores de contenido de agua en el suelo porque realmente hemos visto que los sensores sí que miden un volumen relativamente pequeño. Si estás midiendo un litro, extrapolarlo a una parcela de 10 hectáreas puede ser conflictivo y difícil más que conflictivo y sobre todo si tienes, por ejemplo, mapas de rendimiento. Y además esto siempre está asociado a los sectores de riego. Entonces, como mínimo, habría que poner un punto de control por cada sector de riego y llegar a un compromiso entre las zonas de variabilidad en las que veas que puedas tener un rendimiento mayor o menor y usar diferentes estrategias para poder manejar el agua en el suelo. Respecto a la precisión, ningún sensor de humedad comercial puede medir la precisión del contenido volumétrico de agua en el suelo con una precisión inferior al 3%. Esto no lo hace ningún sensor. Las diferencias en la mineralogía, la densidad aparente y el contenido de materia orgánica hacen que sea técnicamente inalcanzable, incluso midiendo la permitividad dieléctrica con precisión. Una manera de aumentar la precisión de los sensores es calibrándolos específicamente para el tipo de suelo. Ahí puedes intentar tener menos error, pero de fábrica ningún equipo tiene una precisión inferior al 3%. Los fallos de los sensores generalmente se deben a la rotura de cables. Bien, por la actividad humana, aquí veis al desinstalar un sensor se ha tirado mucho del cable y el sensor al final lo han roto. O bien el daño por roedores, pequeños mamíferos o mamíferos de mayor tamaño que les gusta morrisquear el plástico y acaban rompiendo los cables. Un factor limitante del buen funcionamiento de los sensores es la instalación, porque ya hemos visto que el buen contacto entre el sensor y el suelo es imprescindible. Hay diferentes, en el caso de los suelos que son más duros, se pueden emplear diferentes herramientas para conseguir introducir el sensor, para conseguir hacer un pequeño cilindro por el que clavar el sensor. Y en los suelos rocosos se pueden tamizar las piedras, bueno más que rocosos suelos pedregosos, se pueden tamizar las piedras y cubrir los sensores con este suelo tamizado. En este caso, bueno, se ha disturbado totalmente el suelo y realmente puede no ser una medida real de lo que está sucediendo, pero sí que puedes evaluar la tendencia de cómo se está moviendo el agua en el suelo en ese momento y en ese tipo de suelo. En la diapositiva veis diferentes sistemas para instalar sensores. Algunos son totalmente hechos comerciales, como estas dos de aquí, y otros son hechos a nivel de laboratorio para facilitar la instalación. Hay diferentes tipos de instalaciones permanentes. Se pueden instalar de diferentes maneras. El número uno correspondería a la que se denomina una pared vertical. Entonces sí que se disturba el suelo porque haríamos un agujero e instalaríamos los sensores a la profundidad que nos interesa. Otra sería barrenar, en este caso con un cabezal de 5 centímetros hasta la profundidad que nos interesa y con la ayuda de un cilindro que en el extremo lleva clavado un sensor como el de la diapositiva, clavaríamos el sensor. Otra es barrenar con un cabezal mayor e intentar introducir los sensores como en la pared vertical. Y también podemos instalar con un ángulo de unos 45 o 30 grados y clavar el sensor. Los sensores se insertan de forma vertical, no se insertan de forma horizontal. Como hemos comentado, la instalación es un factor limitante en la contribución del error. En algunos casos llega hasta un 10%. Bien, las medidas de contenido de agua en el suelo frente al potencial en ocasiones se comparan. Entonces el efecto del contenido en las plantas depende del tipo del suelo que tengas, mientras que el potencial es independiente del tipo de suelo. Entonces cuando tienes sensores instalados, tú puedes ir viendo la dinámica del agua en el suelo y establecer para tu suelo y tu cultivo y en esa situación cuál es el valor de capacidad de campo y cuál es el valor de antes de punto de marcha y de recarga. Y de esta forma no estarías trabajando con valores de potencial, pero sí estarías trabajando con umbrales que te van a permitir controlar el estrés y que el cultivo disponga del agua que es necesaria para cada momento. Esto con el contenido volumétrico, estos datos se obtienen a corto o medio plazo y se puede trabajar con el siguiente valor que se denomina agua disponible. Entonces traducirías tus datos de capacidad de campo y de punto de recarga y de esta forma trabajarías con agua disponible, que vendría a ser tan útil o más como el potencial. Y llegamos ya para terminar a la interpretación de los datos en continuo. Antes de llegar a hacer grandes estrategias, una vez que los sensores sabemos cómo funcionan, el error que tienen y que están bien instalados, pues tenemos que intentar entender cómo evoluciona la humedad del suelo. Y ya os he comentado que esto es un proceso que va de corto a medio plazo. Entonces aquí vemos dinámicas, un evento de riego, aquí hay otro. Entonces se ve el drenaje y el consumo. El consumo por parte de la planta. Llega la noche, todo más o menos se paraliza. Al día siguiente vuelve a haber consumo y así sucesivamente. En esta zona el consumo ya no queda casi reserva de agua en el suelo y la planta no tiene agua, con lo cual el consumo se reduce mucho. Diríamos que ya estaríamos llegando a una zona que puede ser crítica y que estaríamos alcanzando el punto de recarga o que podríamos establecer el punto de recarga. A partir de aquí se ve que llega un nuevo riego, también drena guía y volvemos un poco a la dinámica anterior. Si somos capaces de conocer y de establecer estas dinámicas de la evolución del agua en el suelo, podremos crearnos gráficos como el de la diapositiva, en el que ya trabajamos con agua disponible. El 100% vendría a ser el valor de capacidad de campo. El 50%, nosotros lo hemos marcado como el punto de recarga. No queremos que el contenido de agua en el suelo descienda de este valor para que nuestro cultivo, nuestras plantas no sufran. Y a partir de aquí se va regando dentro de esta zona óptima que es el objetivo. Entonces veis la dinámica del agua en el suelo, este sensor. Aquí se ven los eventos de riego y aquí vemos que se está añadiendo más agua de la necesaria y que estamos por encima del 100%. Con lo cual, si ajustamos un poco, intentaremos no perder tanta agua. Y en todo momento, a pesar de que aquí, por ejemplo, no hay evento de riego, vemos que las plantas, a pesar de no haberse regado, no han tenido ningún tipo de estrés. Este es el objetivo de cualquier persona que incorpore un sistema de sensores de humedad del suelo a su sistema de riego. Entonces, bueno, muchas gracias a todos por vuestra atención. Cualquier duda o consulta, nos podéis enviar un mail a info.labferrer.com o llamarnos por teléfono. Y estaremos encantados de atender cualquier consulta. Muchas gracias y hasta el próximo seminario.